Un joven indígena rompió relaciones con su novia. Miran las casas, Ignacio. Enamoraje, Ariadna. Desamor. Oja y junta de la novia. Oja y junta de la novia. Apelan de cosas fuera, ya es como ese aire. Felizmente la soga no soportó su peso y cayó. Fue asistido, derivado al centro de emergencias médicas. Hablamos con él, le dimos fuerza. Es lo único que nos restaba, ¿no? Que la vida tiene que continuar pese a tantas situaciones difíciles. No, no, no. Es como el de la población, ¿no? No, 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 no. Lo que va a ser más grande. Es como el de la población. ¿Eso es que hay un niño con el padre? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? No hay un niño con el de las personas. Porque hay un niño con el otro lado. ¿Eso es un niño con el padre? ¿El niño con el padre? Sí. No hay nada. Tranquilo, a nivel de ahí. ¿Es bueno? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad de ir a la ciudad? Terminal. ¿Cuál es el momento? Mira. La gente está diciendo que nos vamos a ver aquí. Y mañana se deje a la ciudad, ¿sabes? ¿Es ahí? ¿Te escuchaste? Sí. ¿Vas exageraste? Irene. Irene. Sí. ¿Ares más pequeños? Sí. ¿Ares más pequeños? Tres meses. Tres meses. ¿No? ¿Y la hora de ir? Sí. ¿A lo mejor? ¿Pico? ¿No? 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 ¿No hay calculación? Sí.